Música Buenas noches Somos de la comparsa Los Simpatiles y Auta Ya llevamos 3 años en este arte Representamos al distrito de Yauta Y a todos sus anexos Hoy día venimos representando Al anexo de Miloflores a Ayla Pampa Con su tradicional Bajada de Reyes Y venimos a despedir la navidad Acá con todos los bailarines presentes Acá están los bailarines presentes Y todo el marco musical Que nos están apoyando Y somos, como siempre, somos del pueblo Para el pueblo, siempre estamos saliendo A todos los eventos grandes Y en todos los eventos donde Se necesita rescatar nuestras costumbres navideñas En nuestro anexo de Yauta Y en nuestro distrito de Yauta Y en el distrito de Laramate Que ya es una costumbre peregne allí Y poco a poco también queremos rescatar Las costumbres de Yautinas Y estamos lográndonos poco a poco Año a año Y muchas gracias por la entrevista Y para el otro año esperamos También volver acá a esta linda Bajada de Reyes Muchas gracias Saludos Un abrazo ¡Un pedazo a la acción! ¡Uno! ¡Un pedazo a la acción! ¡Uno! ¡Un pedazo a la acción! ¡Loncha, loncha, loncha! ¡Y un babito! ¡Cheraé, chheraé! ¡Que nos ha visto! ¡Chera, chheraá, chhera! ¡Y un babito! ¡Cheraé, chheraé! ¡Que nos ha visto! ¡Cheraé, chheraé! ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Derecha! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se enamoró de ti! ¡Nos somos nevados, imagínense, nevada, 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 nevada! ¡Se enamoró de ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!